Como si me quisieras Tu sentir mi fe en vida entera Sin sentir como si me quisieras Como si me quisieras Como si comprendieras Que por ti dispuesto estaba todo Sin medir lo que podría ocurrirme Confía en ti Como si me quisieras Y eso que importa para ti Mi fe, mi vida entera, mi sentir Y eso que importa para ti Si el problema de amor es para mí Y eso que importa para ti Si problemas de amor es uno ayer Soluciona ver caso En ti ya está Y todo por querer Como si me quisieras Como si me quisieras Como si me quisieras Porque cuando te conocí Porque cuando te conocí Sentí que tu pecho cerca del mío Sería la fusión perfecta Pero que equivocaba Porque nunca me quisiste Como yo a ti Y eso que importa para ti Mi fe, mi vida entera, mi sentir Y eso que importa para ti Si el problema de amor es para mí Y eso que importa para ti Si problemas de amor es para ti Soluciona ver caso En ti ya está Y todo por querer Como si me quisieras Como si me quisieras Como si me quisieras